Hey, tío, ¿bajo el guitarrón del carro o qué? Tírale, eh, tírale cuando tire este vato para que no sepa cuál es la bola Venga, su madre ¡Achu! Mi gente, bienvenidos a otro video, aquí andamos en la casa de mi tío ¿Dónde vamos, tío? Pues ahorita vamos a jugar un jueguito de golf Ahorita le vamos a enseñar para dónde vamos Este es nuevo para nosotros Y creo que según la gente que ha ido ahí Dice que es divertido No es golf que digamos que tú te vas a ir a un campo de golf Este es como adentro, un golf adentro Vamos a ir para allá, raza, y le vamos a mandar un video Ahí vamos a encontrar una gente que nos va a enseñar Cómo, eh, cómo se juega ese jueguito ahí ¿Verdad? Aquí mi sobrino Ah, nunca ha jugado tampoco Vamos verde, como que dice, raza, vamos verde Así es, pues vamos a ir allá a jugar con el hijo de mi tío Nos invitó hace como un mes, pero pues no habíamos podido ir Aquí vamos saliendo de la casa de mi tío Otro día le voy a enseñar aquí que tiene mi tío Matas y que hay cerquita aquí Porque pues mi tío vive en el centro aquí en Tucson Y otro día le vamos a enseñar aquí que Vamos al super ahí, no sé, algo Todo lo que hay aquí alrededor pues para que vean cuando vengan a Tucson Y se les sea fácil venir, ¿verdad? Y ubicarse de volada Todo lo vamos a enseñar También aquí alrededor donde vivimos nosotros Y pero ahorita Vamos a ver quién gana El que gana, el que gana, ¿qué? El que gana, paga por el desayuno No, no, por el que gane, ¿cómo va a pagar? Digo, el que pierda No, pues está cabrón, va a perder No, 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 no El que dice, mi tío, que El que gane, paga por el desayuno Pero no, pues va a perder entonces Está cabrón No, no, está quedando Vamos a ir llegando al Top Gold Aquí se lo voy a enseñar Ahí está la enfrente Parece que estamos en la parte La parte correcta Que asumbre, mira Se ve, sabe, Machín Se ve, Machín, el Top Gold Bueno, espera a mi primo aquí, yo de la mejor Y ya llegó Vamos a ver aquí, ¿cómo está? Aquí venimos llegando ya, mi gente Ahí viene el viejo El Top Gold ¿Cómo la bestia? ¿Cómo la bestia? ¿Cómo la bestia? ¿Cómo están? Tío Déjamos ya en la... Es la puerta porque no se escucha Estamos aquí en el golf, güarde ¿Ya? ¿Qué machín está? Vamos a hacer unos tiritos, ahorita Ya, es un asiento de encima ¡Fuuh! Miga su madre Esa es cinta, machín Sí, ese es iba ¿no? No es un sotilde, machín ¿Qué machín está? Pizahias Estamos pagando para empezar a jugar A ver que pasa La primera vez A la izquierda paga la comida También tenemos Mi hijo Mi hijo Es ahí ¿Es la primera vez que jugaste? No hay problema ¿Es la primera vez que jugaste? ¿Es la primera vez que jugaste? ¿Es la primera vez que jugaste? ¿Cómo se va a hacer? Bien Pues aquí un poco Hold on Hold on Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como le va a pegar a esta por primera vez Vamonos Vamonos ¿Cuántas? ¿A dónde se fue? No la veo Le pegó al Home Depot Le pegó al Home Depot Le pegó atrás del Home Depot Vamonos Tercer Tercer chat Vamos a ver Vamos a ver A ver si es cierto Vamos a pegarle 500 litros Órale Te está dando Te está dando para el revés De atrás para acá Es tuyo Cuando está Tired o no Cuando ya te canse ya Así que practica Pégalo para acá mira Ahí está Ahí está Ahí está Agarra un palo de escoba Mejor Eh Vamos a ver Este chaval Quiere A ver Vamos a ver Si es Ola una pelota de basquetbol La puta Vamonos Oh Eso es un palo de escoba Por supuesto Que definitivamente Un palo de escoba Eh Pégale para este lado Para que se vaya para allá mira Andale Andale Jajajajaja 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 Pégate No le va a pegar No le va a pegar No le va a pegar el avión ahí arriba Pégalo los airplanes Jajajajaja A usado que el avión Aparte del avión Que局 Autoc vind grey Vamos Me Ah I was all the way to Later Vira I was. I was a good one Your turn Andale children Juan So This one I'm sin Wow Un poco mas para la izquierda mi hijito. Vamos a ver si es cierto. Esa es turbio. A ver si es cierto. Te estaba riendo nomas. Te estaba riendo nomas. Jalate. Jalate. Ahora ya es freeway nomas. Despacito. Mira su madre. Mira buena tío. La echaste. Ya habías venido. Ya habías venido. Jalate. Uy. En el centro. Se la voló. Se la voló. Ah va a llegar. No llego. Dale, dale, dale. Su. Chau. No llego. No llego. No llego. No llego. Trata. Y los pies se da al hombro ¿Cómo estuvo tío? Muy bueno tío ¿Está bien? 520 puntos Sí, está bien Está tirando la izahiga Está igual que su tata Como su tata Está listo ahí Vamos, vamos Vamos ¿Cómo está todo ahora? ¿Estás ahí? No hay nada Enséñalo, enséñale a tu papá ¿ PALMAR só he quedado este es bien rico yo tiro para allá y para allá y para acá que pasó está jugando está calentando 50 yardas 50 yardas 50 yardas 50 yardas me gusta es 5 yardas 6 yardas 5 yardas 1 yardas 1 yardas vamos a ver mira eso está bien ponlo en el centro si lo echas al centro te ganas un viaje a Navajoa andale eso está de joder yo bajo el guitarrón del carro tirale cuando tire este vato para que no sepa cuál es la bola mira su mano así no se le suelta mira su mano y la vida ahí cayó mira su mano se le suelta la bola no se le suelta la bola no se le suelta la bola me divertí mucho, la primera vez que, luego de esa clase de golf, pues nomás dos mil cuatrocientos noventa puntos dos mil, hiciste cuatro mil, cuatro mil, cuatro mil novecientos hizo, ahí nomás es la primera vez que juego este jueguito y aquí, mi sobrino hizo, casi me llego allí, también, pero, nunca le va a ganar a su tío, eso si vive, todo divertido, más tarde, pues a lo mejor le mandamos un video de allá del centro vamos a ir a la vuelta, ya que baja el sol, pronto ahorita vamos a ir a echar un nochecito, y a descansar un rato para la tarde raza así es que, sigan viendo, ojalá que disfruten este video, y la ubicación, muy simple, cuando estén en tu son, síganle directo y como que van para finish es todo, ahí se va a ver para el lado derecho, alright raza, nos vemos pronto, ojalá que hayan gustado este video machín le dijo mi tío raza, vamos a ir a botanear ahorita, esa madre cansa machín, y me vale pinzar las costillas, tanto está tirando ahí está chino no tío, está de miedo, más tarde vamos a ir a la vuelta al centro, ahí para enseñarle vamos a tratar de que no quede tan largo este video, así que ahorita nos vemos, adiós raza vamos a ir a la vuelta al centro, así que es muy feliz, entonces, vamos a tratar de que no quede tan largo Gracias por ver el video.